¿Qué onda, flemes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí. Oigan, oh my god, el día de hoy les traigo la reseña de un producto y es que yo, miren, estaba así. Estaba en TikTok. Díganme quién de ustedes no se pierde en TikTok. Es que real que yo me puedo perder dos, tres horas y no me doy cuenta. Hay tantísimos videos y un día yo estaba navegando así, y de repente me apareció no uno, ni dos, ni tres chorros de videos hablando de esta plancha. Un producto que se hizo viral por todas las redes, no nada más por TikTok, por Instagram, pero TikTok fue así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces me metí a mirar y, chicas, resulta que hay una plancha que todo mundo quiere tener porque hasta la fecha todo mundo quiere tener. Y dije, a ver, a ver, Yoshime, me puse a investigar y resulta que la dueña de esa plancha es Diana Fletes. Diana Fletes es originaria de acá, de Sinaloa, de mi ronchito. O sea que yo estaba a tres pasos de poder ir a comprar esa plancha que siempre estaba agotada, pero que resulta que en tiendas sí estaba. Y yo dije, a ver, Yoshime, no. Agarra tu carrito, mami, tu esposo y tu niña y váyanse a Culiacán y vayan por esa plancha. Lamentablemente, déjenme les cuento en mi tote, no pude ir yo a comprarla, pero para eso tenemos hermanas y mi hermana Daisy fue y me hizo la compra. Y bueno, ya la tengo conmigo, aunque he de decirles que tengo bastante con ella. La compré en mayo y hasta ahorita es que yo me estoy sentando aquí a grabarles la reseña. Ya no la iba a hacer, pero todos ustedes me decían, Yoshi, la reseña de la plancha, la reseña de la plancha, queremos saber si te sirve, qué onda, la vas a hacer o no la vas a hacer. Y mira, aquí estoy sentada cumpliéndoles el antojo. Oigan, pero antes de empezar, las invito a que si ustedes aún no me siguen, vayan a suscribirse a mi canal. Si eres nueva, bienvenida. Yo soy Yoshi Messi y aquí hacemos videos de maquillaje, reseñas y también videos de mi vida, sí, de mi vida diaria. Espero que te quedes. Y si tú aún no me sigues en todas mis redes sociales, ya seguirme a Facebook, que hacemos lives diarios y también a Instagram, que todos los días estoy subiendo ahí historias que a ustedes les encantan. Pues bueno, tan, tararán, tararán, tan, tan, tan. Aquí la tengo plebes, aquí está la bolsita Diana Fletes Makeup Artist. Resulta que ella no nada más vende pinzas para el cabello, chicas, vende también maquillaje y cuanta cosa se pueden imaginar. Bueno, hasta una faja así bien viral que también se hizo. Pero yo lo que quiero probar hoy es la planchita. Miren, aquí tengo todavía el ticket, chicas. Yo la compré desde el 18 de mayo y desde entonces vengo diciéndoles, sí, sí les voy a hacer la reseña, sí se las voy a hacer, no se preocupen. Y miren, mangos, no se las hacía. Pero era por una o por otra razón. O sea, siempre estaba yo ocupada, que si esto, que si lo otro, que si la casa, que si... No, la vida de señora es demasiado y no estoy soportando. Leonas, si alguien de ustedes ya tiene esta plancha, ya la probó, déjenos aquí abajito en comentarios qué tal ha sido su experiencia, si les gustó, si no les gustó. Si les llegó rápido, porque también la cuestión del envío es algo que a mí en lo personal me interesa muchísimo. Yo la iba a pedir online, pero pues al darme cuenta que estaba aquí en Culiacán, o creo que también tenía otra sucursal en Mochis, pero yo la compré en Culiacán. Bueno, dije, no hay necesidad de yo pedirla en línea. Me voy a Culiacán, que está a una hora de aquí de Guamuchil, y ya la tengo conmigo. Y pues sí, eso fue lo que hice. Miren, vamos a empezar, chicas, por el precio. Esta planchita vale $1,999 pesos. Eso fue lo que a mí me costó. Y recuerdo que hay como una historia detrás de esta plancha, chicas, ahora que recuerdo, porque yo, bueno, mi hermana la había pagado todo así por transferencia. O sea, antes de llegar a la tienda, creo que mi hermana la había pagado por transferencia y hubo una como mala comunicación entre las chicas que estaban atendiendo el negocio y ella, el caso es que mi hermana se perdió. Fue un show, al final la tuvo, pero sí mi hermana dijo, ay, no, dijo, fue un enredo, no tuvieron así como que buen servicio al cliente. Y yo eso lo expuse en mis redes sociales. ¿Y qué creen, chicas? La dueña de esta marca, Diana Fletes, que tengo que estar muy agradecida con ellos, que fue algo que me encantó, respondió inmediatamente a, pues no sé si era una queja, pero sí un llamado, porque al final de cuentas yo fui una clienta más. No me la regalaron. Ella respondió inmediatamente, pidió disculpas, trató de remediar todo lo sucedido. Y les digo, eso es algo que yo agradezco mucho. Uno como cliente como que dice, wow, gracias por tomarnos en cuenta y por atender, pues, al llamado que nosotros hicimos. Y otra cosita que les quiero contar es que Diana Fletes después me hizo llegar un regalo. Me envió su ferro, que todavía no lo abro. Cuéntenme, cuéntenme si quieren que lo abramos. Díganme, acabo aquí en comentarios. Pero ajá, me hizo llegar de regalo. Ella nunca me ha pedido una reseña, jamás me ha pedido que yo haga algo. Ajá, eso fue simplemente un regalo para mí. Así que, Diana Fletes, si estás mirando este video, muchísimas gracias. Oigan, por cierto, por eso estoy así, mira, sin peinar. Traigo el cabello ahorita. Mira, se los voy a enseñar. Ustedes saben que yo tengo un cabello chino. Mira, me lo lavé en la mañana. Ahorita, pues, como lo dejé secar así, así es como se mira, chicas. Tengo mucho frizz. Aquí en Sinaloa, es una cosa terrible. Hay demasiada humedad. Así que, yo por eso casi no traigo el cabello planchado aquí. Y por eso casi no lo utilizaba antes cuando yo vivía aquí. Porque no me dura. O sea, yo me lo plancho y rápido, rápido se me pone como leona. Así como me lo ven ustedes ahorita. En cambio, en California, pues, era otro rollo. No había tanta humedad. Y, pues, andaba a gusto. Y estaba fresco. Y aquí es un calorón. Pero, pues, chicas, nada. Tenemos que probarlo en este cabellito. Sí o sí. Déjenme les enseño el empaque. Así es como ustedes van a recibir si es que la compran o la piden online. Es un paquetito muy normal. Creo que así llegan todas las planchas. Algo que me gustó muchísimo es que trae infrarrojo. El infrarrojo ayuda muchísimo, chicas, a que no se maltrate el cabello a la hora de estarlo planchando. A la hora de someterlo a tanta calor. Yo, como lo tengo bien delgadito, no es que aquí me van a matar. Yo siempre lo pongo en lo más alto. Aunque debería de ponerlo en una temperatura media. Yo siempre me voy hasta el 400, si es que lo tiene, 450. Porque me lo plancha muy rápido. Pero por eso es que yo me baño en Heat Protecting. Porque me ayude. Porque si no, este cabellito ya estaría más achicharrado de lo que probablemente ya está. Por la parte de enfrente, chicas, dice Diana Fletes Infrared. Makeup Artist Infrared. Infrarrojo, pues eso quiere decir. Dice que es una plancha profesional. Dice que tiene hasta 450 Fahrenheit, que son más o menos lo que normalmente viene en todos lados. Por este otro lado, chicas, nos viene alguna información también. Dice que es escogida número uno por profesionales para todos los tratamientos de queratina. Dice que tiene placas suaves que eliminan el uso de fuerza. Viene un poquito mal traducido, me estoy dando cuenta. Trae así como que unas letras de más, por eso estoy así como que Yoshime no es bien o ya no le es bien o qué onda. Pero no, está mal traducido. Tiene calentadores de cerámica, algo que creo que es muy importante para que nuestro cabello no se maltrate. Dice que además la máxima temperatura, ya se los mencioné, y tiene doble voltaje, 110 o 240. Wow, algo que estoy notando en este momento y que no lo había leído siquiera cuando yo quise comprar esta plancha. Es que dice que después de 30 minutos de que ustedes no la están utilizando, la plancha se apaga. O sea, se apaga. Eso está súper padre. Imagínense que un día se nos olvida apagar o desconectar la plancha. También dice que te puedes planchar tu cabello aunque esté mojado. O sea, que no es necesario que esté seco. Aunque yo personalmente, una de las mejores planchas que yo he utilizado, chicas, también era así. En una ocasión o dos ocasiones sí la llegué a utilizar de esa manera, pero no sé, no me da paz mental eso. Así que no lo hago. Prefiero que se me seque mi cabello. Y si se me seca de manera natural, pues mejor. Cuando ustedes abren la cajita, bueno, se ve de esta manera. Vuelve a decir Diana Fletes. Es una caja negra totalmente. Y pues tiene como un pop de color porque está rosa la planchita. Está bien bonita. Déjenme se las enseño. Viene aquí envuelta en una bolsita de plástico. Vean cómo le voy a quitar. Y sí, las plaquitas son de cerámica totalmente. Y en la parte del medio viene el infrarrojo. Yo por muchos años utilicé una planchita que tenía infrarrojo. Oigan, déjenme les digo que la plancha está muy, muy liviana. Es lo primero que me llama mucho la atención. A mí me encanta que los productos, todas las pinzas, que obviamente son para el cabello, que sean livianos. Yo tengo una pinza que es de otra marca. Y chicas, es muy pesada. Es demasiado. O sea, con decirles que yo apenas llevo, no sé, una cuarta parte de mi cabello. Y yo no tengo casi cabello. Y de verdad, yo ya estoy cansada. Tengo que como descansar un ratito y seguirle. Porque es tan grande, tan tosca y tan pesada que realmente te cansa. Así que esto es un punto ya a favor de la plancha. Me está gustando. Déjenme la... Tengo que conectar. Oigan, también es totalmente digital. Trae sus botoncitos de apagado y para subir o bajar temperatura. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal me miro así con el cabello? No me había visto ahorita que volteé al monitor. Déjenme la conecto, chicuelas. Es rosa completamente. Qué bonita. Qué bonita. Déjenme les leo sus características y beneficios. Porque, pues, es obvio que ustedes necesitan saber esto. Temperatura máxima de 450 Fahrenheit. Dice que es infrarrojo. Tiene placas de titanio. Dice que es un modelo de salón profesional. O sea, no es así como que cualquier planchita. Control digital de temperatura con apagado automático programable. Wow, eso me gusta. O sea, que tú le programas. No es como que se va para... Ay, no. Yo necesito investigar eso. Dice, los iones negativos promueven un cabello más suave y sedoso. La tecnología de infrarrojo lejano elimina la estática y el freeze. Agarre elegante y ergonómico antideslizante que es diseñado para la comodidad del profesional. Pantalla digital LED. Oh, sí, es que miren, en esta parte de aquí trae la pantallita. No me había dado cuenta. Dice también tres luces LED en el panel para mostrar el estado de cambio de temperatura. Calentadores cerámicos MCH duales para una recuperación rápida de calor y calor constante. Se calienta rápidamente la temperatura máxima. Potencia trenzada profesional de 10 pulgadas sin enredos. Cables con giro de 360. Pledes, eso es algo que ustedes sí o sí deben de buscar en cualquier pinza que ustedes compren. Que el cable sea giratorio. 360 grados. ¿Por qué? Porque antes los fabricantes no hacían este tipo de cable. ¿Y qué pasaba? Que cuando nosotros nos estábamos haciendo el cabello, los cables se... Miren, al final se nos descomponían porque los cables estaban tan dañados, de tanto que se doblaban, se hacían así y ahora no. Entonces, por eso ustedes... Hay empresas que todavía siguen formulando ese tipo de productos. Pero, por eso les digo, ustedes siempre busquen que las pinzas que compren traigan este tipo de cables. Que sean giratorios para que ese no sea el problema si en algún momento se les descompone. Y además dice que tiene un apagado automático programable de 45 minutos. Esto es algo que necesito investigar porque no entiendo muy bien. Además dice que tiene un año de garantía por defecto de fábrica. Tres días de garantía de satisfacción. O sea que si ustedes van y compran esta plancha, vienen, se planchan el cabello un día, no les gustó. Se planchan el cabello dos días y no les gustó, mami. Tú puedes ir a la tienda y decirles, ¿sabes qué? No me gustó, regrésame mi dinero. Y pues dice, los gastos de envío corren por la cuenta del cliente. Bueno, aquí lo que yo entiendo es que, por ejemplo, si tú no te encuentras en Sinaloa y no tienes la oportunidad de poder ir a la tienda en físico, bueno, te van a regresar tu dinerito. Pero tú te vas a encargar de mandar el producto hasta la tienda. O hasta la bodega, no sé. Me imagino que ellos te dicen una dirección. Y tú te vas a encargar de los gastos de ese envío. Pero a ti se te va a regresar el dinero completito de lo que pagaste por tu producto. Bueno, eso está bien. Dice, conserva tu comprobante de compra y caja. Evita usar productos que contengan formol porque la placa podría sufrir un desgaste. Ok, chicas. Ahí están todas las especificaciones de esta plancha. Creo que llegó la hora más importante que es probarla. Le ves, voy a prender la planchita y vean. La plancha está caliente porque la acabo de prender ahorita. Déjenme les digo que la plancha llega a una temperatura máxima en cuestión, yo creo que de un minuto. Súper pronto. Miren, ahí les va marcando los grados en los que va subiendo. Me impactó ver cómo rápidamente llega a los 450 que son su límite. Ok, vámonos con la prueba. Yo el cabello lo traigo limpio completamente y no traigo ningún tipo de producto. Está seco, lo dejé secar con el aire. No lo sequé con secadora ni nada. Entonces, así es como se mira. Lo que voy a hacer es... ¿Qué hago? ¡Ah! No sé si... Yo creo que voy a agarrar una pieza de aquí de enfrente mejor para que ustedes miren completamente. Y déjenme, me agarro esto de acá. Ay, chicas, últimamente se me anda cayendo muchísimo el cabello. Nada más que estoy utilizando un producto que me está ayudando a que crezca. Por todas maneras, se me está cayendo mucho. Voy a aplicar protector de calor. Déjenme, ahí está. Voy a agarrar una pieza así. Vean cómo se mira de este lado. Y ahí va. Sí me lo dejó muy lacio desde la primera toma, miren. Déjenme, le doy un poquito a las puntas. Yo necesito cortarme mi cabello de las puntas, chicas, porque todavía traigo lo que es lo de colorado y se siente un poquito como rasposito. Ahí está. Lo que voy a hacer, plebonas, es dividir mi cabello. Y entonces me voy a planchar una mitad para que ustedes puedan ver la diferencia entre un lado y otro. ¿Qué les parece? Ahí está. Ya me puse protector en todo el cabello porque se me hace más fácil así como que aplicarlo en todo que estarme lo aplicando mechón por mechón porque luego se me olvida. Ok, ahí va. Lo estoy pasando. Plebes, algo que estoy notando desde ahorita es que se mira como con mucho brillo. Yo no sé si ustedes logran ver, pero miren cómo se mira con mucho brillo. Y el protector de calor que yo estoy utilizando, créanme, que no es para que te deje brillo ni nada por el estilo. Mira qué bonito lo deja. Estas son solamente dos pasadas. Ok, plebes. Acerqué la cámara para que ustedes puedan verlo mejor. Vean, voy a agarrar otro mechoncito. Ahí está. Son mechones grandes, ¿eh? Y lo estoy pasando. Y déjenme les digo que ni siquiera estoy como que aplastando mucho la plancha ni nada. Vean. Es que yo estoy impresionada porque el brillo que se le ve a mi cabello es algo que me tiene así como que ¡guau! Las puntitas. Siempre le doy una segunda pasada a las puntas. Miren qué bonito. Déjenme me hago este otro lado. Yo la verdad tengo nada más una marca de planchas que me gusta, que es la que me ha funcionado. Pero esta me lo está dejando muy padre. Miren, miren cómo se me mira. ¡Guau! Se siente bien suavecito, plebes mi cabello. Solamente es de aquí de abajo, pero bueno, ese es mi cabello, si saben, porque está decolorado. Pero se siente muy suavecito. ¡Nice! Me gusta. Me está gustando hasta ahorita. Chicas, he de decirles que estoy planchando mi cabello muy rápido. Bueno, aparte de que yo mi cabello lo tengo muy corto en este momento, pero... Siente reconocer que está siendo muy fácil plancharlo y que hasta ahorita no me he sentido cansada ni nada. Vean cómo se mira. Siento que mi cabello se mira muy bonito y muy brilloso. Es que no canso de decir... No me canso. No me canso de decirles que se mira con un brillo. Y pues yo ni siquiera me puse nada en el cabello como para que me brillara. Vean. Ahí está. De esta parte siento que me falta porque no llegué como que hasta arriba. Esa es otra cosa que me gusta, chicas, que es delgada. Entonces te permite como llegar hasta casi casi la raíz. Para personas que son como yo, que tenemos el cabello chino, necesitamos llegar hasta la raíz para que se nos mire bonito el planchado. Si no, nos miramos mal. Cleves, ahí está la diferencia. La verdad es que no tardé ni 8, ni 7. Yo creo que en 5 minutos ya tenía yo mi cabello planchado. Y quiero que vean. Es que se mira súper bonito, Cleves. El cabello está bien, bien planchadito. Se mira bien, bien brilloso, bien sedoso. Se siente suavecito. No me cansé. No me tardé. O sea, vean. Esta es la diferencia entre mi cabello planchado y el cabello pues chino. ¡Wow! Déjenme, me plancho la otra mitad y ahorita vuelvo. Ok, Cleves. Así es como se mira. Déjenme, les pongo una toma así 360. Pero así es como se mira el cabello. Les digo, tardé. Yo creo que es otros 5 o 6 minutos en plancharme el otro lado. Siento que se mira bien, bien planchadito. Estoy, o sea, sigo impactada yo de cómo se mira bien brilloso el cabello sin yo haberme echado ningún tipo de producto en él. No sé, chicas. O sea, eso es algo que me sorprende muchísimo. Además, si se fijan, no tiene pues nada de frizz. Yo creo que nada más es este cabellito el que anda ahí medio, medio tieso. Pero es más por el protector, chicas. Este protector pareciera que es como un tipo spray. Así. Te estiliza el cabello. No sé. Y créanme que este protector ya lo había utilizado con mi otra plancha y no me deja el cabello así brilloso. Es que mira. No sé. Siento que se mira muy, muy bonito. Ok. Aquí les va ya como que mis opiniones finales. Déjenme, la voy a apagar porque esta cosa está muy, muy caliente, chicas. Yo la utilicé en su máxima potencia. Yo no sé si fue por eso que rápido me planchó el cabello o qué onda. Siento que se me mira muy lindo mi cabello, chicas. Terminé muy pronto de plancharlo. Y además, un plus es que no estoy cansada de mi mano. Y otra cosa también que les quiero mencionar, chicas, es que sí, de esta parte de aquí, de las placas, está caliente. Si ustedes la tocan, se siente lo caliente. No deberían de estarla tocando. Pero de lo que es esta parte, no está para nada caliente. Nada, nada, nada. Y yo he utilizado algunas planchas que también se llega a calentar un poco lo que es el mango. Y es muy incómodo estar planchando el cabello porque sí te llegas como, no a quemar, pero sí llegas a sentirlo caliente. Y no está tan padre. Otra cosa que no les mencioné es que en esta parte de aquí, chicas, ojalá que la cámara enfoque. Aquí trae como esta pequeña protuberancia, así se dice, como un topecito. Y yo no, pues no entendía para qué, pero chicas, es lo mejor. Yo no tengo una plancha que tenga esto. Resulta que cuando tú agarras la plancha, siempre le pones el dedito aquí. Bueno, esto hace que sea mucho más fácil el hacer esto, la pinza. Yo no sé, pero yo no lo, o sea, yo no lo había tomado de esa manera. Y por eso dice que trae una manera de agarrarse muy súper chupisnice. Algo así decía ahí. Miren, les voy a decir algo. Creo que el precio está bastante bueno. No se me hace caro. Creo que todas las pinzas que son de este estilo andan más o menos en esos precios. Incluso hasta mucho más caros. Recuerden que yo compré la Dyson. La Dyson me costó 500 dólares y no me sirvió para nada. A mí, en lo personal, hay otras personas que la aman. Esta chica, 2 mil pesos. Obviamente, si ustedes están fuera, pues pagan envío. Pero eso ya es aparte. Siento que hizo un excelente trabajo. Digo, por los 2 mil pesos. Creo que es un buen producto. Hasta ahorita no le he encontrado ningún pero. Creo que también decía que podíamos hacernos unas onditas, pero ya lo tengo apagado. Pero bueno, esto se calienta muy rápido. A ver, vamos a ver. Estaba en 372 y ahí va. Ahí va como espuma. Miren, subiendo. Es que es muy rápido. Mira, ella se agarraba el cabello así. Yo no me sé hacer las ondas como ella se las hace. Pero la onda que yo sé hacer es así de esta manera. Y luego le doy vuelta. Y ahí está la onda, chicas. Ahí está la onda. Sí la hace. Mira. Nada más que me la voy a planchar porque ahorita quiero mi cabello planchado. Mira. Ahí está. Ni quien sepa que yo traía una onda hecha. Qué bonito, chicas. Sí, definitivamente. Ay, qué bonita me miro. Definitivamente es un producto que sí les puedo recomendar. Que real está a veces súper agotado y dura mucho tiempo agotado. Así que cuando ustedes miren y tienen ganas de tener una plancha buena, bonita y barata. Porque realmente se me hace económica. No se me hace tan cara. Y que les haga un trabajo espectacular. Creo que sí vale la pena invertirle esos 2,000 pesitos en esta planchita. 2,000 pesitos son como 100 dólares más o menos. Les digo, creo que anda en el precio estándar. Yo compré una que me costó 35, 40 dólares de la marca Remington. Y no me sirvió para nada. Al contrario, mi cabello se miraba achicharrado horrible. Así que, pues, mijas, lo barato sale caro. Así que siento que bajo mi opinión y bajo mi experiencia, este es un producto que sí les puedo recomendar, chicuelas. Le buenas, espero que les haya gustado este video. Díganme aquí abajo en comentarios qué otro producto les gustaría que yo les trajera aquí probando los de esos que se hacen súper virales en redes sociales. Me encantaría que ustedes me dijeran cuáles. Porque luego yo soy muy mensa y no capto, no capto. Pero las tengo a ustedes. Que ustedes son así como mis ayudantes. Nada, espero que les haya gustado. Y díganme cuáles son sus comentarios. ¿Se mira perrísimo el cabello o no se mira perrísimo? Ya extrañaba verme así con mi cabello, pues, planchado. A ver, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Bye. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Gracias.